Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Vamos con el comentario de José La Luz, anunciar que está con nosotros el director general de aduana, Eduardo Sanz Lobatón, que no sé si tendrá que sacrificarse con la senaduría del Distrito Nacional. ¿Qué? Ay, mamá. ¿Y esa coletilla? ¿Oíste? Yo no creo que Sal Lobatón esté pensando en eso. Yo no creo que él esté pensando en eso. Él tiene el perfil para eso. Él tiene el perfil para eso y más. Se ha ido poniendo, la cosa se ha ido poniendo un poquito. La verdad que ha trabajado bien. Es que está tan difícil la situación de la actual senadora. En software, en software, eso se dice downgrade. Pero vamos con José, vamos con José. Ahorita vamos con José. Adelante José. Bueno. Pero Eduardo, la campaña es en el 2023. Permiso, Oli, déjame dar, déjame a mí, que tú eres del gobierno. Está hablando la oposición ahora. Déjame hablar la oposición. Qué barbaridad. Eduardo quiere postular a lo que él quiera, porque lo ha hecho muy bien, desde que estaba en su partido. Lo que pasa es que en la posición que está Eduardo Sanz Lobatón ahora, ir al Congreso sería como un retroceso. Así es. Yo lo veo desde mi punto de vista. ¿Cómo se ve? ¡Senador! ¡Senador! ¿Qué es el engrito? Es un problema, es un problema. Eso es lo que genera el problema. Bueno, no. Eso nada más es nombre. No, es bueno, pero es nombre. Eso nada más es nombre, eh. Senador presidente. En nombre el problema. El presidente del Senado. Es tan sencillo. El tercer hombre es importante. para verlo a él y que él cambie de posición ahora en la oposición en la oposición se ha senado Orésula pero en el poder ya hay candidato para la senaduría porque está Omar Fernández todavía eso no se ha definido pero vamos arriba señores vamos con un día un día simbólico el día de hoy 14 de febrero que es otra de las celebraciones que nos lega la cultura de la religión en este caso el día de la amistad y de la moral que yo saludo igual que saludo el día de reyes que es muy bonito igual que saludo el día de la navidad que es muy bonito y el día de y semana santa que es como una navidad paralela pero que son cosas lamentablemente que son mentiras son bonitas pero son mentiras son mentiras bonitas y la sociedad sobre todo la sociedad occidental todas las sociedades están montadas sobre mentiras que no son mentiras contribuidas sobre la mala fe sino por la incapacidad tecnológica y científica que había en esa época para conocer la verdad entonces ustedes ven que el día de hoy el símbolo del día de hoy es un corazón atravesado por una flecha el corazón no tiene que ver nada con eso el corazón solamente sirve para reflejar nuestras emociones por el la intensidad y la frecuencia de su latido y lo que pasa es que cuando nosotros vemos un ser opuesto del sexo opuesto en el caso de la hembra y los hombres tenemos un tipo de comportamiento determinado por una por un neurotransmisor que se llama endorfina es un tema de sobrevivencia y entonces empezamos a generar por esa estimulación de la endorfina otro tipo de neurotransmisores y de hormonas y entonces eso se refleja en un aumento de latido y en el pasado se creía que era el corazón que sentía eso el corazón no tiene nada que ver con eso entonces la religión insistía en ese concepto el corazón de Jesús eso era mentira y la ciencia luego se encarga de poner las cosas en su lugar pero esas tradiciones se quedan de hecho cuántas personas tienen la capacidad o el interés de llegar a ese nivel de conclusiones o de averiguación a la mayoría no le importa la mayoría se conforma con sentir las emociones de estar enamorado o de tener una buena amistad pero el que hace opinión y comunicación pública el que hace ciencia el que educa el que tiene ese rol en la sociedad bueno pues tiene el deber de informar adecuadamente y entonces el tema de la amistad y del amor se refleja en otras estadísticas que está presentando el estado hoy 152 mujeres asesinadas el año pasado en República Dominicana las últimas muertes hace apenas 8 o 10 horas en Almarrosa Segunda un policía que mató su mujer hirió su suegra pensando que la había matado y luego se mató él entonces en los militares las desigualdades hombre-mujer se sienten más porque el militar no está formado para respetar la norma sino para dar órdenes y recibirlas entonces es muy difícil una mujer que esté con un militar que no se adapte a recibir órdenes porque va a recibir maltrato es muy difícil eso porque los militares están formados para eso entonces dicho esto el tema económico hoy se pone de manifiesto recuerden ustedes que yo digo si me pasan ese informe de alma rosa segunda yo puedo yo no lo he visto eso sucedió hace horas pero yo sé que ahí hay dos o tres características que están presentes la primera es que no era la primera vez que en esa familia había eventos de agresión para que terminara en feminicidio y en suicidio tenía que haber muchos eventos de agresión más de siete más de siete o sea que eso es prevenible el estado no tiene la capacidad de prevenir pero cuando las agresiones llegan a ese nivel mortal es porque ya han desbordado los niveles inferiores de agresiones menores que se pueden medir siempre y cuando los expedientes sean electrónicos los expedientes análogos que se guardan en un folder de su amarillo lleno de grasa con una gomita eso no sirve eso nada más lo buscan para saber quién eran los muertos y los agresores entonces otro aspecto que yo no tengo que estar ahí para saberlo es que el tipo que agredió mantenía la casa no tengo que buscarlo eso no siempre es así no yo no dije que siempre es así es normalmente así puede haber excepciones pero esas excepciones confirman la regla cuando un hombre muchas si tú te pones a revisarlo por ejemplo hubo un caso en España que tiene la prensa española es que tú estás hablando de un caso es que yo no puedo analizar por casos no puedo pero si tú vas a poner uno porque tú vivías en Asua y recogías tomate yo no puedo analizar así yo tengo que ver estadística Franja ¿me entiendes? pero acabo de decir ahí oye oye yo acabo de decir si tú crees que solo es las razones económicas lo que motiva no no son tres no 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 son solo no son tres la primera razón que genera la violencia intrafamiliar se llama dimorfismo la diferencia física del hombre y la mujer la segunda la religión que tiene un patriarcado en su cultura todo es hombre desde Dios hasta el padre que da la misa la mujer ahí lo que puede ser sirvienta la monja y la tercera variable es la económica no es la primera es la tercera ahora de cien regalos que se van a que se van a a comprar hoy en la economía dominicana entre pareja yo pienso que si tú lo jugas por el valor el más del 90% lo van a comprar los hombres pasen por los dealers ustedes verán que tienen unas rosas arriba rojas hoy de cada diez carros que se venden en un dealer hoy 9.5 lo compran los hombres pero esos carros que regalan los hombres o que lo dan truqueado porque muchas veces le dan el carro pero no le dan la matrícula a la mujer son trucos que se dan le dan el apartamento pero dan las llaves pero no le dan el título entonces eso eso se da a cambio de qué a cambio de una exclusividad miren que no uso la palabra fidelidad a cambio de una exclusividad yo te voy a pagar tu modo de vida pero tú eres mía exclusivamente no puedes ser libre porque yo te estoy comprando tu libertad con la cartera que te doy con el lente que te regalo con el celular que te compré con el plan de datos que te pago con la casa donde te mudaste con el carro donde tú andas yo te estoy comprando tu exclusividad no puedes ser libre y la mayoría de las mujeres que hacen venden su libertad eso es así y eso es difícil de ver en la medida que la mujer se empodere más que tenga acceso a más trabajo que tenga acceso a más estudios va a poder ser libre siempre y cuando entienda que no puede financiar su libertad con el dinero del hombre tú no puedes financiar tu ejercicio de derecho y de independencia y de igualdad con el dinero de tu pareja porque no está siendo honesta la reivindicación usted tiene que financiar su individualidad su igualdad con su dinero para que el hombre la respete por eso yo digo que si en esa casa de Almarrosa II hubiese habido una paridad de inversión en el hogar es muy difícil que se produzca una acción de esa naturaleza donde el tipo también se mata porque él quemó las naves él se mató él había quemado las naves en ese proyecto y algo no andaba bien ahí y en muchos de los casos las motivaciones para esa violencia son infundadas son infundadas son generadas por el entorno y por la cultura síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti sol 106.5 una estación RTC Miria